Vamos a regreso al hotel, bueno al departamento, estuvo muy bonito, me encantó ver las patronas, las fuentes, y bueno todo el recorrido de hoy, que también fue el del video anterior, ay Chinatown y todo, pero estoy muerta, hemos caminado sin parar, me duelen las piernitas. Luego vamos a hacer un video de comiendo adultos con mi papá, y mi mamá me va a grabar con mi papá comiendo chuches, y no sé si podrá con la bebé y todo, pero los va a grabar tal vez. Hola mijeros, hoy vamos a probar chuches de otro país, o sea de aquí, de Malasia, y tengo aquí a mi papá, y bueno, tenemos mucha variedad de dulces, así que... Y salados. Salados, también tenemos aperitivo y cosas. Vamos a empezar por los snacks. Y empezaremos por este que es como de albes, con chile, ¿no? Sí. Mira, aquí detrás tiene como a unos chinitos trabajando en una cadena de producción, y aquí el chinito de la bolsa como que le sale humo de las orejas, sabe ser muy picante. Y llora. Y llora. A ver, rayo, tú. Yo no quiero empezar. Al mismo tiempo los dos. Va. Es una alga. Una alga maldita. Como la de sushi, pero de color verde. A ver, una. Dos y... Tres. Tres. No pica. Está bueno. No pica. ¿Ya está rico? Comienza a picar. Comienza a picar. Pero no pica. No, no pica. Está rico como para ver la tele comiendo eso. Ajá. Yo no voy a comer esto, mi vida. ¿Ah? Pero está bueno. ¿A ti te gusta lo ya? Está muy bueno. O sea, lo comería mirando la tele todos los días. Me lo llevaría al cine. ¿En serio? Está súper bueno y casi no pica. Muy bien. ¿Queréis un poco? No. Siguiente. A ver, ahora vamos a probar este. Que también es de algas. Pero aquí el chilito está contento. Aquí veis. Y esto está a la picante. Dice como que sabor tempura. Tiene chiles aquí. Tempura. Sea wet. Sí, lo amo. Tengo sed. Bueno, ahora, ahora. ¿Qué es esto? A ver. ¿Papitas? Son como unas cortezas. Parecen papitas fritas. Son como unas cortezas, pero con alga de un lado y color bocabitz del otro. ¿Bocabitz? Una, dos y tres. Está mejor este que el otro. Dan sed por lo que veo, ¿no? Dan mucha sed sed. Ahora vamos a probar este, tiras de pescado. Nada, este se ve como ya más serio que el otro. No hay chilitos ni cosas raras. Hay un pescado. O sea, este, ojo que este ya para adultos, ¿eh? Ese la abre fácil y cuesta mal, ¿eh? ¡Hola! Yo no soy tan atrevida y me he cogido esto. ¿Ya, abridos? Listo ya. ¡Está bueno! Ay, ya moví la cámara de reino. ¿Qué pasa, güero? Y esas caras, se ve horrible. ¡Está riquísimo! Está malo, está realmente malo. No, a mí me gusta este para hacer la corte. Ay, ya moví la cámara otra vez. A ver. Y huele... A ver, Laia, ¿qué huele? Yo lo he pescado muerto. ¡Uy, qué asco! Está malísimo. Nada, a Laia le gustó. A mí nada. A ver, cómete otro, Laia. ¿Ves? A Laia le gustó. Ahora vamos a probar estos pescaditos como con chile y azúcar. Bueno, no son pescaditos, parecen... ¿Cómo se llaman en el pasado? Uy, como son los calamares. Calamares. Parecen calamares. Calamares en su tinta. En su tinta, no es cierto. Yo no me llenco comer de eso. ¡Ay! Es que yo... Ah, son calamares, efectivamente. Tienen formita de calamares. Uf, el este... Esto huele a comida de... Huele a comida de tortuga. Salud. ¡Salud! ¡Salud! Está rico. Arden los ojos. Arden los ojos, ¿de qué? ¿De olerlo? ¿De olerlo? ¿De olerlo? ¿De olerlo? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Nah, sí te gustó, ¿no? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Estás chupando. Ah, y cuando lo mordiste ya no te gustó. Sí, está horrible. O sea, del azúcar de fuera está bueno, pero ya cuando llegas... Ah, tiene azúcar. Tiene como azúcar afuera, y el azúcar está bueno, pero ya cuando muerdes, y sale como el juguillo del asco de este, del squid, está malo, malo. Se les quedó uno afuera de la bolsa. Como para ti, güera. Para todos los viajeros. Ahora lo bueno. Ahora vamos a pasar a lo bueno. Vamos a probar ahí unos... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es eso? ¿Como frutos secos? Unos frutos secos. Oye, yo no sabía que habías comprado estos frutos secos, y esta maravilla, esta asquerosa cosa. Ah, mira, pues eso se ve bueno. Eso se ve bueno, se ve bueno. O son... A ver, enseñen qué trae. Yo quiero... Yo quiero esto. Trae... Pezbols, ¿cómo es? Chicharos. Chicharitos. Yo quiero un chicharo. Y en España, ¿cómo se llaman estos? Los... Guisantes. Eso, guisantes. A ver, como uno, uno, uno. A ver, como uno, 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 está muy duro. Uf. Oye. Los chicharos están súper duros. Están muy buenos, pero están duros. Oye, esto está rico. ¿Qué es ese? Como zanahoria, ¿no? Como zanahoria, son frutas secas. Ya. Y ya llegamos a lo bueno. Ya quiero. Esto es... Bueno, pero ese pasó la prueba o no el otro? Bueno, ese sí. Sí pasó la prueba. O sea, ese sí lo comprarían. O sea, ese sí lo comprarían. Así de... O sea, sí. Y sería así de, mmm, qué rico, qué antoja de eso. No. No. Me llegaría dando. Platanitos. Sí, ese sería el... Platanitos deshidratados. Esto se parece a lo que Diana le da. Platanitos. Manzanitas. Ah, manzanitas. Es lo que le da. Pero se parece... O es lo que le da. Es lo que le da. Pero es el plátano. Ah. Es que una amiga de mi papá le da eso a su bebé. Que son como papitas fritas. No, pues este es de manzana. A ver, salud. Sal. Ese debe estar rico. Está muy bueno. El momento es el mejor. Ajá. Vamos por las gelatinas. Este momento de gelatinas, ¿cuánto nos costó? ¿Tri? Bien poquito, ¿verdad? No me acuerdo. Como un... Como cinco... Como cinco. O cuatro cincuenta, algo así. No, no hay más cara. No llega a de oro, no llega a de oro. Dame uno. Dame un ego. Me arrega mucho. La que toca, toca. Uh, es como un colito de helado. Venga, vamos a probarlo. A mí me tocó como de, no sé. Como de piña o de mango, ¿no? A ver. Y a papá le tocó como de naranja. No puedo. Este yo creo que frío estaría mejor. No puedo abrirlo. A ver. Pues te ha tocado también, digamos. No va. Te ha tocado ese. Ese te ha tocado. Ah. A ver. ¿Preparados? La ya ya lo probó. Mucho trampas. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Di pamplona. 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 ¿Y qué? ¿Está bueno o no? Muy regular, ¿eh? Tirando a que no. Este, este mola. Yo creo que este mejor ni lo abrimos, ni lo guardamos. No. Porque este que tiene, o sea, es como una pizzita y, y así, está bonito. Pero lo abrimos otro día. No. Vamos a comernos el Kit Kat. Kit Kat. ¿Pero de qué es? A ver, enséñalo. ¿De qué es? De té verde. De té verde. Kit Kat de té verde. Se la escupieron ya. Demasiada gelatina, ¿no? Demasiada gelatina. ¿Amargo? Lo bueno es que estaba buenísimo la ya. Venga, Green Tea. Té verde. ¿Vas a probarlo? Sí. ¿Tú dices que nos gustó o que no, Chris? Eh, yo creo que no. A mí me gusta. Pues no sé, al revés de como que... A mí me gusta el de extra de chocolate. Bueno, tiene algo de fácil, pero si uno quiere, se lo puede hacer muy difícil. Y aquí está la prueba. ¿Vale? O sea, no es obligatorio que sea fácil. A ver. Me están haciendo mover toda la cámara de la receta. Salud. Oh, el trueno. Mmm, está de chocolate blanco. Me gusta. Está de chocolate blanco. ¿Cómo le pueden llamar que te atas esto? ¿Qué? No me gusta. Pues que es porque tiene galletita, ¿no? Es caca. No. ¿Sí te agrada? Sabe como el chocolate blanco. Mamá, ¿para que te ha puesto el mal sabor de boca? No, falta el heladito. Ah, el heladito. El heladito. Este heladito es más bonito que... Que nada. ¿Cómo se abrirá? Este no tiene abre fácil. Solo puede ser abre difícil. No como el KitKat. Te voy a comer un poco más. Son muy buenos. Bueno, a ver, la cosa que más me ha gustado... Bueno, todavía te falta probar, ¿no? Sí, pues, ¿no? Pero de momento digo lo que me ha gustado, no sé qué, porque... No sé qué me ha gustado porque eso no lo hemos abierto. Yo creo que es esto, lo que más me ha gustado. Son dos minutos. A ver, ¿le pongo pausa a lo que lo abres? Espera, sí, no, sí, no, no. Mirá, tiene un tren. Tiene un tren aquí, que es de una... Esto, y dice que es de... De strawberry. O sea, de... De Tomás, eso. Es de Tomás. ¿De Tomás? Esto y acá... De Tomás. Tomás. De la caricatura de Tomás. Oye, ¿cómo está? Está rico. Así está bueno. La gracia de ese, ¿cuál es? De que da de vuelta. A ver, ¿la aprietas aquí? ¿La aprietas? De un botón, ¿la aprietas? Y la voy. Ah, pero no es automático, le tienes que estar apretando. Sí. Y luego, aquí tiene una palan... A ver, se quedan callados. A ver, ¿ves? Y aquí tiene como una palanquita que la mueves hacia aquí o hacia aquí y no pasa nada diferente. ¿Ves? Sí. Y la mueves para acá y es exactamente lo mismo. Pero tiene esa palanquita. Nada más. Y que ahí sí sabe bueno. Está muy bueno, está muy bueno. ¡Yo quiero más! Sin duda, nada. Sin duda es el mejor de los que hemos probado para mí. Pero el mejor... Pues para mí de momento ha sido este porque es muy bueno y ese también. Me gusta todo el otro. Bueno, vamos a abrir este que es el favorito de la ya. Os lo enseño porque aquí lo bonito es que tiene un montón de cosas dentro. No creo que las probemos todas. Porque entonces nos empacharíamos y ya hemos cenado antes. Así que probaremos cada uno la que más prefiera. No. Sí, sí, sí. No. Yo quiero probar todas. Va, tiene un paquete. A ver, sáquenlo y enseñamos sin el paquetito para mí. Sacamos a Luigi y aquí vemos que tiene dos hamburguesitas, tiene varias Coca-Colas, tiene un perrito caliente. Dos perritos calientes. Ah, no, uno, uno. Sí, uno, uno. Unas papitas fritas y una pizza. Una pizza... Familiar. Familiar. Venga, ¿tú qué escoges, Laia? Yo escogo uno... Una Coca-Cola para beber y para comer. Para comer. Pizza, hamburguesa o papas. No lo sé, es que tiene de todo. Pues hamburguesa y papas. Hamburguesa y papas. ¿Qué es esto? Yo Coca-Cola y pizza. Peperoni, peperoni. Toda la pizza, toda nueva. A ver, te comparto. Sí, dos trocitos calientes. ¿Qué dices, Laia? Esto también es ahora difícil. A ver. ¿Cómo estás viendo el trío, Laia? Mi Coca-Cola. A ver, voy a beber mi Coca-Cola. Qué buena mi Coca-Cola. ¿Está buena? ¿Está buena? La pizza. Dame un trozo. A ver. La pizza. Cada trocito, o sea, vienen tres trocitos así. A ver. No sabe a nada. No sabe a nada, ¿eh? Es de gomita. Sabe a gomita. No. Es una gomita que sabe a gomita. No, es que no sabe a nada. No sabe a pizza. A pizza no. Pero tampoco sabe a dulce. No. Bueno, sí está dulce, pero se le ha olvidado poner el saborizante. Estos pican un poco. Ay, ¿cómo van a picar? Ah, ¿son ácidas? ¿Ya las habías probado? A ver, papitas. A ver, agarra uno. Una, dos, tres, sí. ¿Cómo sabes que son ácidas? Porque primero los gusanitos eran igualitos con esto. No, no sabe. No sabe a verdad. ¿Pero no están ácidas? ¿O sí? ¿Y mi hamburguesa qué? ¿Pero están ácidas o no? Abrimos la hamburguesa y acabamos el video ya. Hay que dormir que mañana hemos de madrugar. No me han contestado. ¿Están ácidas o no al final? No. No, no están ácidas. Ah, ok. Un poquito así. Ay, qué extraño. Ya nos regañaron. En directo. Nos regañaron en directo. Que todo el mundo veía. Y ustedes me ignoraron en directo. Está durísimo. Ah, pues muérdele con el diente que tienes, flojo. A ver si ya se te cae y viene el ratón hoy. Nada, tramposa. ¿No lo mordiste con el diente flojo? Sí. Ajá, en una muela. Muy buenas, son más fuertes. Vean, vamos a escoger el mejor. Ahora ya los hemos probado todos. ¿Tú con cuál te quedas, Laya? Yo me quedo con este. Este y este. No, no, no. A ver, de los dulces, ¿cuál? ¿Cuál fue el que más les gustó? A mí este. Yo de los dulces, me quedo con este. No, con este. Pero, ¿con este por el sabor o por las figuritas? ¿O por qué hay más? Yo porque son muy bonitos y por el sabor. Que hay una hamburguesita. Hola. Hay cosas que venden en la hamburguesería. Perdón por el sabor, no, no. Pero ha sido muy profundo. Yo no me quedo con este porque... Está muy bueno. ¿Y de los salados, con cuál se queda? Yo con este. El de las algas con chicharrón. Yo me quedo con este. Todo el más normalito, ¿no? Verduras con cacahuate. Es el tiempo normal. Hasta aquí el video de hoy. Un besito, viajero para todos. Bye. Adiós. 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 Adiós.